Hola bellas, espero que estén súper bien En el día de hoy les voy a estar haciendo un tutorial para que tengan sus cejas espectaculares y perfectas Así es como yo me hago las cejas y me han preguntado mucho Así que decidí hacer un tutorial para mostrarle paso a paso Lo primero que hago es utilizar un delineador para cejas de la marca Jordana Se llama Fabu Brow, es súper barato, súper económico Y este es en el tono taupe Yo lo primero que hago es cepillar o peinar mis cejas para que estén bien acomodaditas Y yo luego procedo a marcar mis cejas por el área de abajo Porque ahí es donde yo quiero más pigmentación Así que lo que hago es trazar una línea en la parte inferior de mis cejas Hago por medio de tracitos para crear una línea como que más perfecta Yo más bien me enfoco en tener más pigmentación en la parte de abajo de mis cejas Porque crea como un marco perfecto Entonces ustedes pueden hacer eso que yo estoy haciendo Que te deja, te da como una guía Para que tú sepas donde debe comenzar y terminar tu ceja Y luego de eso yo relleno desde la parte de la mitad más o menos Y al final de mis cejas No concentro el producto en la parte de adelante Porque así si yo lo dejo sin producto se ve más natural Y eso es lo que yo quiero Marcar la parte externa con el cepillito Me pino con el delineador Y luego pues lo peino súper bien Para que todo quede como que bien difuminado Luego con un tracito bien pequeño Y con no mucha presión del lápiz Coloco un poquito de producto en la parte de al frente de mis cejas Pero solamente un poquito y luego lo peino Voy a estar utilizando este concealer de la marca NYX Que es en el tono yellow Es como dice la palabra, amarillo Y básicamente lo voy a estar utilizando para limpiar el área de abajo de mi ceja Para crear una ceja más definida Tú puedes utilizar cualquier concealer o corrector No tiene que ser este Pero sí utiliza uno que sea un tonito, dos tonitos más claros que tu piel Para que se note la diferencia y se vea esa área como más limpiecita Pues con el maquillaje Como pueden ver yo lo que utilizo es una brocha cuadradita de ELF Para limpiar esa área con el concealer o con el corrector A veces lo hago con correctores o lo que sea Que sean dos tonos más claritos Y lo coloco en la parte de abajo de mi ceja Esta brochita me gusta porque cuesta un dólar Y es de ELF Que usualmente pues se rompen y ya sé yo Pues me da mucha precisión Y me gusta por eso La he estado utilizando muchísimo así que se las recomiendo Casi siempre solamente hago la parte de abajo Pero también puedes limpiar la parte del frente y de arriba de la ceja Con el corrector si quieres Pero solamente la deje así Así que el otro paso que yo hago es utilizar esta máscara de cejas Que tiene tinte de MAC Es que es a prueba de agua Y es en el tono Red Chestnut Y me gusta muchísimo porque empareja el tono de mis cejas con mi pelo Y se me la pregunta muchísimo Realmente me gusta mucho, mucho, mucho Esta máscara para cejas Así que se las recomiendo Ahora mismo en las farmacias están trayendo una Creo que vi una de Maybelline Así que son más económicas Pero que básicamente todas hacen la misma función Y eso es básicamente todo lo que yo hago mis amores Espero que les haya gustado Besitos, bendiciones Y nos vemos en el próximo video Chao